¿Qué es el acta de nacimiento? ¿Qué es el acta de nacimiento? También por ahí hay gente que le figura en el domicilio en otra provincia. Bueno, en el caso ese tiene que tener un certificado de residencia de la comisaria jurisdiccional que diga que vive en esta provincia. En la modalidad de trabajo que se está haciendo, con turno de internet se atiende de 7 a 11 de la mañana para iniciar el trámite y para retirarlo de 13 a 14. Y la gente que no ha podido sacar o porque no tiene medio tecnológico por diferentes motivos, atendemos de las 6 de la mañana, ponemos dos operadores para que ya lo vayan atendiendo esa gente, hasta las 7 y cuarto sin turno. O sea, temprano, si no consiguen turno por internet, tienen que venir temprano. Después ya no porque se respeta el horario de los turnos de atención. Los turnos se sacan, digamos, ejemplo, hoy día para el día de mañana. No da para otros días siguientes, tampoco en la fecha. Siempre se saca de un día para el otro.